Bueno señores, Cámara Fai en las redes Yo estoy en Vladi Joyería, ¿verdad? Oye, lo más duro, Vladi, ¿qué es lo que es mi hermano? Estamos activos, estamos en la calle Tunti Cáceres Número 180, esto es Villajuana, Distrito Nacional Los mejores precios, el mejor servicio Vladi Oro Joyería, estamos activos ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el flow? El flow es que todo el mundo habla de Vladi La Joyería Vladi Que por cierto, le hicimos una broma ¿Cómo que se dice? Nosotros en buen dominicano decimos patatica Pero ¿cómo que se dice en realidad? Papá Taiga, ese es mío, ese es bueno Nuevo talento, está rompiendo Papá Taiga, mi respeto, vamos al flow Entonces Vladi, la vuelta es Que supuestamente Él tiene problemas con una prenda ¿Verdad? La broma salió de aquí La broma salió de aquí Con una prenda que Mandamos a Michael Skin Michael Skin, ese de aquí es Ese de la casa, ese está todo Michael Skin Abregarle la broma Supuestamente una prenda Que él, ¿te entiendes? Vamos a verle ese enlace ¿Cómo que se dice? Papá Taiga Bueno Usted lo veo vacío ¿Qué es lo que está pasando? Coño, mi hermano Estoy vacío, vacío, loco Hay que ponerle algo ¿Qué? ¿Y tú me vas a dar eso? Hay que ponerle algo, claro Eso es suyo Mierda, pero por eso que dicen Que Vladi Oyería el duro Esta pelucha, ahora sí Mierda, pero eso es mío, mi hermano Es suyo, mi líder, ese es suyo Disfrútela Bueno, señores, vámonos para la calle Con esta broma Gracias a Vladi Joyería Mira cómo me puso Vladi Oro en la casa Ey Ey, sí, qué loco ¿Cómo te está? ¿Cómo te está? ¿Este es papatica? Sí, qué Sí, yo sé que es usted Yo sé que uno se hace el loco Y vaina Yo sé cómo es Yo le tengo una ofertica ahí Una cadenita A ver si a usted le gusta A ver si a usted le gusta A ver si está Una cadena, una cadena, una cadena, una cadena, una cadena, una cadena alta gama Tú sabes, porque ya tú eres un artista, ya tú no puedes estar usando una vaina calala Mira, llégale, 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 a ver si te gusta No, porque él tiene un corazón Un corazóncito, un corazóncito, un corazóncito roto ¿A ti no está roto el corazón? Ningún momento Ah, pues toma, mira si te gusta Yo traje esa de donde Vladi, donde Vladi Oro que hay que hacer la vaina Yo trabajo con esa gente Otra cosa que yo te voy a decir Tú ves que cantan aquí, 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 pero ¿y qué? Pues me van a llevar Pero miremos yo vengo a atracar a ustedes Pero ustedes están como, tú estás como aceitosos, tú estás como cotizados Y qué es lo que te está pasando Ya pegan un disco y tú los ves como pegados ¿No te gusta la cadena entonces? Oye, aquí es lo que tú dijiste Yo me acuerdo, yo me acuerdo que tú fuiste un día allá A la joyería Y, y, ajá Y me dijiste como que tú fuiste como una cadena Yo te la pasé la cadena Pero me quedó 10 mil, 10 mil ¿Quién es el maní de este señor aquí? Él no está aquí ahora Me quedó debiendo 10 mil, 10 mil, como 10 mil, 10 mil pesos Pero no, pero a ti te va a gustar, te va a gustar Pero mirela, 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 mirela Está bien, pero mirela, pero no te gusta la cadena Está bien, pero mirela, pero no te gusta la cadena Está bien, pero, pero, está bien, ¿no te gusta? Que no me gusta esa mierda, papá, porque tú no ves Dame, pero espérate, está bien, ok Apóyame con un disco, apóyame, apóyame entonces en un tema Apóyame con un, apóyame con un tema Apóyame con un tema, entonces, un tema Vas a ver si te gusta el tema Tampoco puedo dedicarle un tema para decir si te gusta Pero bueno, yo canto, yo canto Yo canto y trabajo Papatiga, digo, eh, papatiga Yo canto y trabajo Papatiga, cállese la boca Papatiga, cállese la boca ¿Cómo es así? ¿Qué? ¿No tú no eres papatiga? ¿Qué tú no eres papatiga? Usamos seguridad, acá lo que tú dices Ah, es, 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 no, porque te saca de mí No, está bien, está bien, yo soy un nuevo talento Pero tú estás adivinando, no, eh Escucha mi tema, entonces Oye, como yo te voy a cantar un tema Para que tú entiendas Yo también soy un nuevo talento Porque trabajo donde Vlad y Oro, joyería Porque tú fuiste una vez allá ¿No te me acuerdas? Mira, 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 mira Pero mira un tiempo allí Allá, güey Déjame hablar con él, está bien Ok, tú no fuiste una de las joyerías Pero déjame hablar con él Está bien, pero tú estás como desesperada Vamos a hablar con él Son ustedes porque yo estoy hablando con él Está bien Pero está bien Tenemos que salir, nos están esperando Ustedes están saliendo desde que entran Pero dime hablar con él Usted no es papatiga Ok, mire Una vez Una vez Pero déjenlo hablar a él Está bien, está bien, está bien Déjenlo que él se expresa Usted no fue una vez a la joyería Usted fue una vez Eh, pues esta peluche Sin procura, con esta te quedaría mejor Está bebé, enseñátele Anda, el diablo Es que va a seguir pasando con la mía Una vez usted fue allá Donde este tipo Donde Vlad y joyería Que yo trabajo ahí Y usted me dijo a mí Que le consiguiera una cadena Entonces yo vine aquí Yo nunca he pisado por ahí Que está adivinado Pero usted me dijo a mí Que le consiguiera una cadena Está bien, venga, bebé Sí Usted me dijo a mí Que le consiguiera una cadena ¿De qué? Donde el flaco oro Usted está flaco ¿Dónde el gordo? Ah, pues usted está con este tipo Bueno, bueno Entonces ¿Usted no le gusta esa copotica? No, pero dame banda Está bien, pero está bien Está bien, pero está bien Está bien, pero está bien Pero está bien, está bien Pero dedícame un tema Un tema, está bien Ya yo soy un nuevo talento No me puedo ayudar con un tema Está bien Papi, nadie, nadie Pero está bien Dedícame un tema Yo soy un problema De verdad Yo no estaba esperando No, 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 no 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 Apóyame un tema Entonces Yo quiero grabar contigo Yo voy a ver Como yo estoy hablando solo Y yo soy, 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 solo Yo vengo a decirle a él Porque él fue allá A la joyería A buscar una prenda Entonces me van a terminar de pagar Eso es la realidad Álgo ahí Onde hablar de joyería Él no es el que canta Yo creo que no está vivo por el palo Que está muerto por el tigre No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Dónde abundan los huevos? Oye, oye, oye ¿Pero abundan los huevos? Oye, oye Oye, oye Pero diablo Pero me va a romper un brazo Oye, no Oye, no Te va a dar una lula ¿Dónde está adivinando? Ya, pero no Todas las artritas Tienen un moceador ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, ah Usted Espérese Yo voy a explicar la situación Pero vean Ponte ahí Usted Mire, mire Este señor Hace unos cuantos días Que fue a la joyería A pedir una cadena Pero que él no la ha pagado Es de verdad Es de verdad Es de verdad Que no hay cual que la tuya Que es de mentira Como así Como de mentira Ey, bro Ey, bro Busca la manito Esa cadena es de él Para que yo se ha traje a él Yo se ha Ey, bro Pero es mentira Está bien No me va a pagar mi cadena Entonces Son 10 mil pesos Que él tiene que pagarme De mi cadena Que eso es lo que falta 10 mil pesos Ey, una broma 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 Para Cámara Fy Manito Ey, una broma 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 Ah, los profesores tíos Están de verdad retados ¿Cómo así? Qué broma, hermano Es una broma Manito Para Cámara Fy Míralo ahí Están ganando con el tiempo De nosotros Papá, te que es una broma Para Cámara Fy Manito Pero Ustedes están agro De verdad El hueso Ey, una broma Ey, este tipo Loco Este tipo Para haciendo bromas Es una broma Para Cámara Fy Dile adiós A la cámara Así no, así no Yo hay que brega bacano No, loco Cámara Fy 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 Llegó el papá Fy 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 Admiración y respeto Y esto fue una presentación Completísima del más loco De la broma Manuel Sánchez Ey, 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 ey